DHS anunció los procesos a través de los cuales los nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y sus familiares inmediatos, pueden solicitar venir a Estados Unidos de manera segura y ordenada. Los beneficiarios cualificados que se encuentran fuera de Estados Unidos y carecen de documentos de entrada a Estados Unidos pueden ser considerados, caso por caso, para una autorización adelantada para viajar y un período de permanencia temporal de hasta dos años por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. Para participar, los beneficiarios elegibles deben tener una persona de apoyo en Estados Unidos, someterse y apruebe una sólida investigación de antecedentes de seguridad, cumplir con otros criterios de elegibilidad y amerita un ejercicio favorable de discreción. Las personas que participen en estos procesos deben tener una persona de apoyo en Estados Unidos que acepte proporcionarles apoyo financiero durante la duración de su permanencia temporal en Estados Unidos. El primer paso en el proceso es que la persona de apoyo que reside en Estados Unidos presente un formulario I-134A, solicitud en línea para convertirse en persona de apoyo y declaración de apoyo financiero con UCI para cada beneficiario que busca apoyar, incluidos los niños menores. Luego, el Gobierno de Estados Unidos revisará la información de la persona de apoyo proporcionada en el formulario I-134A para asegurarse de que puedan apoyar financieramente a los beneficiarios a los que están de acuerdo en apoyar.